En Santa Cruz se refieren a la posibilidad de realizar el censo el 2022. Aseguran que hay las condiciones para hacerlo el próximo año. El censo tiene una fecha definida, se realiza cada 10 años. Esto significa que el próximo año se tendría que llevar a cabo. Luego de las declaraciones de Jorge Richter, vocero del gobierno, autoridades se pronunciaron acerca del censo para el 2022. La idea es por lo menos presionar para que el censo se llegue a cabo. No es una facultad nuestra hacerla, tiene que hacerlo el INE. El respaldo necesario que necesita nuestro gobernador para hacer esas gestiones y reclamar en nombre de nuestra región el derecho que tenemos a poder recibir los recursos que nos corresponden. El INE tendría que haber tenido ya la capacidad para estar en condiciones de llevarlo adelante. Corresponde que tengan que realizar el censo. No es una cuestión de gustos o colores o si está de buen humor para poder realizarlo. Es una exigencia, sobre todo que demanda el departamento de Santa Cruz. Nosotros ya tenemos, supuestamente, según un censo, según una calificación, mayor población que otros departamentos. Entonces, los más atentados, obviamente, a los que nos atenta de manera directa, al estómago y al bolsillo, es a nosotros los cruceños. Tantos Boncomatcovic como Erick Morón aseguran que presionarán al gobierno para que este se realice el próximo año. El censo está pensado y planificado cada 10 años en el país. El anterior fue el año 2012. Se tendría que realizar el 2022. El país tiene también sus tiempos, sus ritmos. Eso hay que respetar.